¡Suscríbete al canal! 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 se vaya extendiendo cada vez más. La limpieza del coche detallada, pero todavía no me lo has dicho y no voy a parar hasta que no lo consiga, porque yo puedo decir alguno, pero seguro que lo digo mal. Vale, un producto. A ver, de lo que más se habla... De eso se parece mágico. Mágico. De lo que más se habla a día de hoy son de los tratamientos cerámicos, coatings, Carpro C-Quartz, ¿vale? Es uno de los coatings más famosos, porque está a la venta a un precio muy razonable y aplica una capa de cristal sobre la pintura. Hay para la pintura, hay otro específico para llantas, para plásticos, para faros... Entonces tú tienes una capa de cristal real sobre la superficie donde lo aplicas. El coche ensucia menos, lo lavas mucho más fácil, pasan dos años y sigues teniendo la capa de cristal repeliéndote el agua, la suciedad, etc. Claro, para el cristal y repela el agua. Sí, sí, o sea, tú tienes la pintura, la laca y encima tú la aplicas una capa de cristal. Entonces, claro, sobre esa capa de cristal que es más dura que la propia laca, se va a adherir mucho menos tanto el agua, la suciedad, el polvo, todo. Entonces eso es, digamos, lo último, lo que más está en boca de todos. O sea, lo que la gente se compra un coche nuevo, dice, Mario, creo que voy a animar y voy a aplicarle la capa de F-Quartz. Pues sí, eso ahí es lo que más se lleva. Mientras los demás niños del colegio jugaban a ser futbolistas o bomberos, ¿tú jugabas con coches ya? ¿O de dónde te viene esto? Porque para llegar tu empresa donde ha llegado, te tiene que gustar. A ver, yo he nacido por y para los coches, creo yo. Sabe, o sea, yo desde los cuatro años le decía a mi madre, cómprame una cajita de smith, que ya le hará gracia cuando lo escucho. Y también la revista de Motor 16 o Autopista. Luego ya vinieron más y tal. Entonces cuando otros estaban haciendo otras cosas, yo estaba pues leyendo revistas de coches, estudiándome el catálogo de ese año de Autopista. Pues bueno, a mí siempre me han gustado los coches. Y poder dedicarme a algo relacionado con la automoción o los vehículos en general. ¿Pero es que en tiempos como el dinero? Cuando uno lo invierte en lo que quiere, tío. La idea es esa. Mi mayor éxito o la satisfacción me reporta es dedicarme a lo que me gusta. Muy bien. Que son los coches. ¿Y tú crees que el tema audiovisual, el tema de los vídeos, es una manera de prolongar un trato personal, por ejemplo? Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Es muy frío, tío. Ha venido gente y en mi empresa, gente de cualquier provincia de España, y dice, hombre, Mario, ¿cómo estás? Y te da un abrazo. ¿Sabes qué pasa? Es un trato muy cercano, muy familiar. Es como si ya te conocieran. Entonces, pues claro, eso hace mucho. Es una manera de hacer cálido un medio que es como el tema online, que parece que muchas veces es dejar mensaje, tal cual, para arriba o para abajo. Es darle calidez a algo muy frío. Sí, incluso el tema de la mecánica, tío. Es como los programas de Discovery Max de William. Bueno, no te voy a recordar. Yo no tengo ni puta idea de nada. Pero me los veo en todos. Ya. Porque me mola verlo. Sí, 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 viene a ser eso. Y ver un manito, pero un manito. Oye, ¿y tú cuando vas a aparcar el coche, ¿dónde aparcas? ¡Buff! Porque tú eres eso. ¡Qué bueno! Ahí lo has pinchado en hueso. La pregunta del millón de pagos. A ver, ahí tenemos un coche comodín, tanto mi mujer como yo. Sí. Que es el que es el que es. Que es el que es. Exacto. Es el, fíjate, ese tiene sus bollos, tiene sus arañazos. De hecho, tiene una carcasa, un retrovisor china. No lleva capa de cristal. Sin pintar. Lleva diez pruebas. En ese coche, en la pintura, llevo diez pruebas. Dos, en la luna. Ese es el coche de las pruebas también. Pero qué pasa, yo no puedo venir aquí y aparcar uno de los dos coches que son mejores y estar ahora pensando en el coche. ¿Qué le pasa en el coche? Prefiero ir pensando, claro, claro, pero ir pensando en vosotros. Hay uno que utilizáis eso, una mujer como tú, que es el comodín. El comodín. Hacéis bien. Has oído el teléfono, ¿eh? Tenemos una llamada, el teléfono está abierto durante todo el programa y la recibimos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamás? Natalia. ¿Natalia? Natalia, gracias por seguirnos y por llamar. Pues aquí tienes a Mario Esteve. Tú misma, adelante. Sí, me lo voy a decir. Quería preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿No lo hemos dicho? Sí, está en Catarroja, en Catarroja, Poligón Industrial, es la calle número 29, nave número 600. Si en el Google Maps pones Maesal, te llevará fácilmente. ¿Qué? Sí, pues nada, estaremos encantados de atenderte. Quieres poner tu coche como una bombonera, ¿no? Ya lo estoy viendo. Claro, claro. ¿Cómo tiene que ser? Oye, te tengo que decir una cosa. Claro, estamos hablando de cosas específicas y a lo mejor la gente piensa, esto será muy caro, ¿no? No, es así. No tiene por qué. ¿Sabes qué pasa? Que la gama de productos es tan amplia y puedes hacerle tantas cosas al coche que no es que sea caro, sino que si te pones, empiezas por algo básico y dices, pues ahora quiero algo para pulir los metales, algo para, voy a pulir el coche y me voy a comprar una pulidora. Y quiero los tres pulimentos y quiero la capa de tal, pues al final, pues eso, si tienes un poquito arriba, al final el desembolso es grande. Pero no, no es caro, lo que pasa es que puedes comprar muchas cosas. Y además, como en todo, hay que ponerse manos del profesional y con Mario estás en buenas manos. Gracias por llamarnos. Gracias, buenos días. Se nos acaba el tiempo, así que tendrás que venir otro día, Mario. Porque aquí se ha quedado mucho más a practicar. Claro que sí, cuando queráis hablar de temas de detalling podéis comprar conmigo. ¿Dónde va a salir el vídeo este que nos estás grabando durante la entrevista? Vamos a seguir en mi canal de YouTube. Si ponéis Maesal en YouTube, pues no sé si hoy dará tiempo a subirlo, pero si no os oís, pues mañana estará online. Para la próxima vez que vengas voy a ver algún vídeo y lo comentaré, pues tío. Ahí, ahí, me podréis dar un poquito de caña con los subtítulos. Mario Esteve, Maesal de Tyler, muchísimas gracias a todos también por seguirnos. A Pedro García, a Toni Gómez, a Antonio Rivera, a Enrique Gómez y un saludo de Marina García. La información y puertas abiertas. Gracias.